Let's go, let's go Medellín, let's go Medellín Y acá en Naranjoez también hay un lugar bastante importante para la ciudad de Medellín Lo que funcionó desde 1888 como el manicomio departamental Tiene una estructura la verdad muy bonita, yo se la demuestro Hace como una simulación de lo que eran los conventos norteamericanos de esa misma época Y obviamente como acá funcionó el manicomio, esto tiene muchos mitos Que me dicen que incluso hasta hay espantos, vamos a ver Carlos, muchas gracias por acompañarnos ¿Qué es esto acá? ¿Qué era esto y hoy qué es? Bueno, bienvenidos entonces a esta edificación que fue anteriormente el manicomio departamental de Antioquia Funcionó como manicomio desde el año 1892 hasta el año de 1960 De ahí se trasladó para el municipio de Bello a lo que hoy se conoce como el Hospital Mental Y en este momento está funcionando el Centro Cultural y Biblioteca de Confama de Naranjoez ¿Cómo era este espacio? ¿Qué había acá en el manicomio? ¿Pero cómo funcionaba? Bueno, estaba distribuido en dos pabellones, pabellón de hombres y pabellón de mujeres Hacia el costado oriental el pabellón de los hombres y al costado occidental el pabellón de las mujeres Funcionaban esos dos pabellones y también había una morgue que estaba ubicada donde ahora está el auditorio de Confama de Naranjoez Bueno, vamos a conocer este espacio Claro que sí, vamos entonces, adelante Aquí les quiero mostrar también uno de los personajes más ilustres que tuvo el manicomio departamental Que fue el escritor Epifanio Mejía Ingresó acá en el año de 1892 cuando se inauguró la edificación y murió el 31 de julio de 1913 Nos dejó unos hermosos poemas para la posteridad Y uno de ellos, como el más importante que él escribió, fue el canto del antioqueño Que fue adoptado después como el himno de Antioquia Bueno, Carlos, entonces continuemos en este recorrido Ahora les quiero mostrar entonces como un mosaico de fotografías que dan cuenta de lo que fue como la evolución y el desarrollo de la edificación Cuando funcionó como manicomio departamental, cuando quedó deshabitado entre 1960 y 1986 Y de 1986 hacia nuestros días, que fue ya de parte de Confama Carlos, ¿por qué Confama toma la decisión de dejar lo que era y no echarlo al piso como lo haría de pronto muchas personas? Esta edificación pues es tan hermosa, es una estructura como tan valiosa y tan representativa para la comunidad Que Confama decidió precisamente contratar al arquitecto Laureano Forero para que hiciera un reciclaje de la edificación Y no se perdiera como esa belleza arquitectónica y patrimonial de lo que fue el manicomio departamental Usted me decía que había una morgue, ¿dónde está ubicada esa morgue? Aquí se conservaban los cadáveres de los loquitos que no tenían parientes, que los reclamaran y los dejaban acá por un buen tiempo Y aquí mismo también muchos de ellos eran enterrados Pero ven enterrados, o sea que aquí hay espantos y de todo eso, porque si esta es la morgue, acá ven a ver cosas raras o qué Pues sí, tal parece que muchas de las personas que vienen y tienen como esas sensibilidades y a esas presencias Han detectado muchos de esos espíritus que todavía deambulan por esta estructura ¿Y qué sienten? ¿Qué han dicho? Pues han visto sobre todo una señora, una paciente, mujer con la batola de la época del manicomio Que camina por los pasillos, se presenta en los baños ¿Cuántas personas tienen la capacidad hoy de ocupar este auditorio? Bueno, el auditorio cuenta con una capacidad en temporada normal pues post-COVID, digámoslo así, de 272 personas ¿Y qué se hace acá? ¿Qué tipo de actividades hacen? Se presentan grupos de teatro, grupos de danza, grupos de baile, corales Mejor dicho, se presta para todo Tanto de foráneos, de personas pertenecientes a la comunidad o a colectivos culturales de la comunidad Como de programas ya programados por CONFAMA, directamente desde Conexiones Culturales Acá ya estamos en el pabellón de los hombres De los hombres, exactamente Bueno, ¿cómo era la dinámica acá? Bueno, pues aquí de todas maneras había unos gendarmes Había también una comunidad de hermanas religiosas de la presentación Después de 1898 que se hicieron cargo de la administración del manicomio Había locos de todo tipo Había monomaníacos, depresivos, esquizofrénicos, neuróticos Y de pronto también mucha gente que era llamada loca Pero que realmente desde el diagnóstico psiquiátrico no lo era tanto O sea que loco podía ser en esa época cualquiera ¿Y hoy ya qué funciona acá? Y hoy ya funciona la sala general de la biblioteca de CONFAMA de Aranjuez Tenemos el espacio de ventana abierta para exposiciones de los colectivos culturales de la zona Tenemos toda la colección de adultos Acá si quieres podemos mirar Tenemos también la colección infantil Y allí en la parte de atrás tenemos lo que se llama el Sigurad Que es donde se hacen las actividades de fomento de lectura Bueno Carlos, los que quieran tener más información Porque son muchas las historias que se quedan por contar ¿Dónde lo pueden ubicar a usted? ¿Pueden venir acá? ¿Cómo pueden hacer? Claro que sí Les hago a todos la invitación para que nos acompañen los miércoles a las 3 de la tarde Donde hacemos el recorrido histórico Contamos la historia de lo que fue el manicomio departamental Cuál fue como esa dinámica dentro del manicomio Hablamos acerca de esas presencias que todavía persisten aquí en esta edificación Y también pues hablamos de lo que es en este momento CONFAMA de Aranjuez para la comunidad Bueno hay mucha parte de la historia de lo que es este lugar De lo que fue y que tienen que venir a conocer y a disfrutar quienes no lo conocen